¡Buenas tardes! Es felizmente jueves y llega el espacio que Perla Visión dedica a contribuir a que usted planifique bien su semana. Por estos días se cumplen 185 años del nacimiento del padre de la meteorología en Cuba. Un hombre que supo conjugar sacerdocio con el amor y la dedicación a esta apasionante ciencia. Les invitamos a mantenerse en la sintonía pues nuestro programa de hoy estará dedicado a esta prestigiosa figura. Durante los primeros 15 días del mes lo más relevante resultó la presencia de una curiosa tromba marina en el embalse Avilés del municipio de Cumanayagua. El hecho ocurrió el miércoles 7 de septiembre y según testigos el fenómeno que pudo apreciarse durante más de 20 minutos entre las 5 y 25 y las 5 y 50 de la tarde aproximadamente con muy lento movimiento y gran altura de la nube base. Estos fenómenos son denominados trombas marinas por tocar la superficie del agua ya sea en lagos, embalses o en el mar. También se les conoce popularmente como manga de agua y su traducción del inglés water exposed es tromba de agua. Las mismas son muy comunes en esta época del año donde la inestabilidad generada por el fuerte calentamiento del día en combinación con condiciones favorables de la tropósfera media y alta generan tormentas con manifestaciones de severidad. Los lugareños refieren que no es nada nuevo que éstas se formen sobre la presa Avilés, aunque sí resulta curioso el tiempo que estuvo presente y el poco movimiento que mostró. Además fue visible desde varios lugares de la provincia y existen disímiles fotos y videos que lo demuestran. En tal sentido es importante recalcar la necesidad de no exponerse a estos eventos pues son sumamente peligrosos y pueden cobrarle la vida. Permanezca siempre protegido ante trombas, tornados y descargas eléctricas. Y como siempre nos acompaña hoy en nuestro programa el asesor especialista y copresentador nuestro, el licenciado Álvaro Pérez Hernández. Bienvenido. Muchas gracias Leo, un placer saludarte y por supuesto a los amigos que ahora están en sintonía. Álvaro, en la sección anterior conocimos acerca de la presencia de un fenómeno meteorológico peligroso, pero a la vez admirable, que tuvo lugar recientemente en la presa Avilés. ¿Qué opinión, según tu perspectiva, te merece respecto a esto? Realmente lo que ocurrió fue una tromba marina y suscita mucha connotación en la población, este nombre producto de que fue en una presa. ¿Qué pasa? Que las nubes en Budu cuando caen sobre una superficie de agua, ya sea en un embalse, en un lago, también en el mar, pues se denomina tromba marina. De ahí el nombre de este evento meteorológico. Y no es más que esa perspectiva de la nube en Budu que baja hacia la superficie. Por supuesto, las personas pensaron que el agua de la presa estaba subiendo a través de ese embudo, pero realmente no es más que el efecto de la condensación de la nube a través de ese tubo que va subiendo y por supuesto parece que sube el agua de la presa, pero no es así. Un tema realmente muy interesante que vamos a dedicarle unos minutos seguidamente en nuestra sección escenario. Las tormentas locales severas son fenómenos de muy rápida evolución y tienen asociados elementos altamente destructivos. Cienfuegos es una de esas provincias que varias veces en el año tiene reportes de estos fenómenos meteorológicos. Según estudios preliminares de la climatología de las tormentas locales severas en la provincia, podemos decir que desde 1850 en el territorio hemos tenido un total de 365 reportes, encontrándose 209 granizadas, 124 tornados, 10 trombas marinas y 13 trombas en la altura. En entre los sucesos más notables sobresale el tornado del 9 de mayo de 1999 en Cruces, clasificado como F4 en la escala vigente en aquel momento, con vientos máximos estimados en 330 km por hora y un ancho aproximado de entre 15 y 20 metros, según datos de un resumen mensual del Instituto de Meteorología. El mismo provocó destrucción total de viviendas construidas de ladrillos, bloques y con cubiertas de tejas. Se reportó además el desplazamiento y desprendimiento de una placa de su cerramento, incluyendo la caída del repello y la quebradura de las zapatas a más de 50 cm de profundidad. También la caída de 8 tanques con agua, de un peso aproximado de 5 toneladas, que fueron sacados de sus bases respectivas y lanzados contra la superficie de la tierra, así como la proyección a altas velocidades por el aire de una carreta con un buey a más de 200 metros de distancia. Este lamentable suceso cobró la vida de una persona y 15 resultaron heridas. Siempre que abordamos estos temas, es necesario aclarar la terminología de estos fenómenos, y es que el tornado es la nube en vudu que llega a la superficie de la tierra, mientras que la tromba marina es aquella que llega a la superficie marina. Por su parte, la tromba en la altura es aquella que se desprende de la nube, pero no llega a tocar superficie, lo que en Cuba conocemos comúnmente como rabo de nube. Y llegamos al ecuador de nuestro espacio, y es justo el momento que dedicamos para saludar a nuestros fieles seguidores. Hoy el afecto es para Frank Fernández, amigo que desde Ciego de Ávila no se pierde ninguna de nuestras informaciones. Romelia Espino Hernández, que siempre está en la sintonía, desde el barrio Cienfueguero de Pueblo Grifo, y también para José Raúl Sánchez Aguiar, uno de los más activos reporteros del tiempo a través de nuestro grupo de WhatsApp. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Para mantenernos cerca de ustedes una vez concluido nuestro espacio televisivo, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas redes sociales con el mismo nombre de nuestro programa. El correo electrónico es taf.perlavision.icrt.cu y estamos expectantes de sus recomendaciones. Mediante las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial, podrán acceder a mucha más información de la que aquí ofrecemos, relacionada con ciencia, medio ambiente, tecnología y, por supuesto, meteorología. Mucha atención a agricultores y pescadores y enfogueros, pues esta sección está dedicada a ustedes. En efecto, Leo, continuarán las condiciones típicas de la época del año y con ello la elevada humedad relativa en las capas más superiores del suelo, lo que genera enfermedades fungosas en los cultivos. Por ello, la recomendación principal es mantener la vigilancia fitosanitaria y, por supuesto, las labores agrotécnicas en los cultivos. Vamos a conocer un poquito más del cultivo y la pesca. Durante el transcurso de estas dos semanas, desde el 15 y hasta el 29 de septiembre, estaremos bajo la influencia de las fases llena, menguante y nueva, por lo que serán disímiles las actividades a realizar en los campos. Hasta el día 16 será buen momento para la cosecha de hortalizas y frutos que se generan en la altura, como por ejemplo el tomate, el pimiento, el maíz y el aguacate. Del 17 y hasta el 24 será muy favorable la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más lentamente, así como la aplicación de abono y roturación de suelos. En tanto, del 25 en adelante, se recomienda el acopio de madera con destino a la construcción, así como la siembra de especies que crecen bajo tierra como la zanahoria y el puerro. A los pescadores les recomiendo permanecer al tanto de las informaciones, tanto del Centro Meteorológico Provincial como del Instituto de Meteorología, pues en los próximos días no se esperan variaciones en el tiempo, pero siempre es importante estar al tanto de la formación ciclónica en la cuenca geográfica. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, debemos conocer que mientras se esté influyendo la luna llena, la captura permanecerá favorable. No obstante, se verá afectada desde el 17 y hasta el 24 por la presencia del menguante. Las condiciones volverán a ser buenas una vez establecida la nueva a finales de mes. Benito Carlos José Víñez Martorell fue un sacerdote jesuita, meteorólogo, astrónomo y sismólogo español. Fungió como director del Real Observatorio del Colegio de Belén en La Habana y miembro de mérito de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de esa misma ciudad. Los mayores aportes a la ciencia de Benito Víñez se vinculan al pronóstico y la investigación en el campo de la ciclonología tropical. Su celebridad surge de haber elaborado el primer pronóstico y primer aviso de ciclón tropical de la historia. Nació en Poboleda, al oeste de Tarragona, en Cataluña, España, el 19 de septiembre de 1837. En 1856 inició sus estudios superiores para ordenarse como sacerdote. Realizó su noviciado en Mallorca y recibió instrucción científica en la Universidad de Salamanca, donde alcanzó el grado de Catedrático de Ciencias Naturales y en Física. En marzo de 1870 arribó a Cuba y de inmediato se hizo cargo del Observatorio del Colegio de Belén, al que imprimió la energía propia de su carácter. Desde su cargo de director se dispuso a sacar adelante dicha institución que había encontrado en verdadera crisis, para lo cual dio prioridad a las tareas de mayor urgencia, tales como el reinicio de las observaciones meteorológicas, el cálculo, la elaboración y publicación de los datos climatológicos estadísticos y el desarrollo de estudios regulares acerca de la meteorología tropical y el estado del tiempo en La Habana. Su obra trascendió, pues las ideas y teorías que expuso fueron tomadas en cuenta por casi todos los meteorólogos en el mundo durante la primera mitad del siglo XX. En 1893 recibió una invitación de la Comisión Científica Organizadora del Congreso Meteorológico de Chicago para que enviara un trabajo relacionado con los huracanes de las Antillas. A tales efectos, escribió sus investigaciones relativas a la circulación y traslación ciclónica en los huracanes de las Antillas, lo cual se considera su testamento científico y que contiene el resumen de varios estudios acerca de los ciclones tropicales. Hoy lo recordamos como el padre de la meteorología cubana y su legado será siempre un referente para las nuevas generaciones de meteorólogos. Y a punto de finalizar nuestro espacio de hoy, quisiéramos, Álvaro, que nos comentaras cómo se está comportando actualmente la actividad ciclónica en el área del Atlántico. Pues se mantiene bastante deprimida, incluso a pesar de que estamos en el pico máximo estadísticamente hablando de la temporada de ciclones tropicales. Por supuesto, nuestro país siquiera ha recibido la amenaza de una tormenta tropical, pero esto no quiere decir que bajemos la guardia, producto de que faltan dos meses y tanto de temporada y por supuesto, el peligro siempre estará latente. Por eso, preparados y alertas hasta el 30 de noviembre. Gracias, Álvaro, por todas las informaciones ofrecidas y a ustedes por la sintonía. Nosotros regresamos el próximo jueves a las 12 y 30 del mediodía para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias!